...corraron, es cierto, diferentes vías, por ejemplo, la tranca de Urujara. ¿Cuál es el panorama a esta hora? John Guzmán, adelante. Aviola, totalmente muy distinto porque precisamente la tranca, en todo caso acá en Urujara, se ha abierto ya para su transitabilidad de total normalidad, paso para la llegada hasta los Yungas. Ayer era un tema muy diferente. Buen día, ahora se ha abierto, hay normalidad de salida de los vehículos, la gente puede transitar por este sector, está garantizado. Exacto, puede transitar normal, llegada y salirse a todo normal. Ayer el panorama era distinto, había mucho peligro. Exacto, ayer era, estuvimos a las cinco y media, ya hemos trancado, estaba lloviendo, estaban llevando la cumbre. Ayer en la tarde y en la noche recién entonces salió el paso. Sí. Muy bien, ¿hay algún tipo de reporte que hayan recibido sobre algún tipo de nevadas también, más adentro de la cumbre? No, está todo normal. No normal. Sí, todo normal. Bueno, hay transitabilidad entonces y tranquilidad para los conductores que quieran ir hasta el sector de los Yungas. Ustedes pueden observar acá en el sector de Urujara, la tranca está totalmente expedita, abierta y está totalmente garantizado. Y también ustedes pueden observar, el panorama es distinto porque ayer veíamos nevada ya por este sector, pero ahora es totalmente diferente, Fabiola. Bueno, la tranquilidad para aquellas personas que tienen que llegar hasta los Yungas y hacia otros sectores y por supuesto tomar la tranca de Urujara en estos momentos ya se encuentra abierta y disponible para aquellos que vayan a emprender un viaje. Gracias John, hasta más adelante.